Todos, siendo las 10 horas con 20 minutos del día 2 de mayo del año 2018 Se da inicio No se escucha Bueno, bueno, bueno Ya Muy buenos días a todos, siendo las 10 horas con 20 minutos del día 2 de mayo del año 2018 Se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general Tome lista de asistencia Buenos días, con su permiso señor presidente Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez Ciudadano Ramón López Murguía Ciudadana Rosadreana Reynoso Valera Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes Ciudadana Araceli Preciado Prado Ciudadano Cristóbal Muñoz Jiménez Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández Ciudadana María Griselda Alcalá González Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz Ciudadano Norberto Venegas Iñiguez Ciudadana Bertalicia González Pérez Ciudadana Susana Jaime Mercado Señor Presidente, debo informar que existe un oficio por parte de la regidora María Griselda Alcalá González donde solicita que se justifique su asistencia a la presente sesión por motivos personales por lo que se encuentran presentes 16 de 17 diles Entenado, muchas gracias. Existiendo quórum se declara abierta esta sesión ordenada de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al Secretario General, nos haga favor de darle lectura Sí, señor Presidente Punto número 1, verificación de quórum y declaración de apertura Punto número 2, propuesta de orden del día y en su caso aprobación Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 18 de abril Punto número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas Inciso A, oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal mediante el cual da a conocer el oficio número 1743 diagonal 61, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco donde remite los acuerdos legislativos números 1743 guión 61 y 1745 guión 61 Punto número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes Inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que, primero, se autorice el proyecto ya ajustado del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de Teparitana, Morelos, Jalisco con fundamento a lo establecido en los artículos 98, fracciones quinta, sexta y séptima y 116 del Código Urbano para el Estado de Jalisco Segundo, se autorice la publicación en la Gaceta Municipal y se turnen al registro público de la propiedad para suscripción Inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita, se autorice la modificación del Acuerdo 838 guión 2015 diagonal 2018 de fecha 6 de septiembre de 2017 de conformidad con el dictamen anexo Inciso C, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice en base a lo que establece el artículo 33.434 del Reglamento de Zonificación para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco en relación al proyecto definitivo de urbanización del fraccionamiento Jardines Providencia de esta ciudad lo que se expone en el dictamen que se anexa Inciso D, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas colegiada con la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, se autorice la creación del proyecto la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia del proyecto ocultamiento de servicios telefónicos en la calle Hidalgo por parte de la empresa Telmex de acuerdo al dictamen, así como los demás puntos especificados en el mismo Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas colegiada con la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco para efecto de que suscriban el convenio con el Gobierno Federal y Estatal a través de sus respectivas Secretarías de Cultura para la ampliación del Programa de Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos Artísticos de Propiedad Federal, Foremova Inciso F, dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico donde solicita, se autorice la celebración del convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y Nacional Financiera, NAFIN para la impartición de cursos de capacitación a empresarios y emprendedores de esta ciudad el cual tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta el 30 de septiembre de 2018, de acuerdo con el dictamen anexo Inciso G, dictamen de la Comisión de Reglamentos para que se apruebe la abrogación del reglamento para la atención de discapacitados en el municipio de Tepatitlán de Morelos de conformidad con el dictamen respectivo Inciso H, dictamen de la Comisión de Reglamentos para que primero, se apruebe abrogar el reglamento interno de servicios médicos municipales vigente segundo, se apruebe en lo general y en lo particular el nuevo reglamento de servicios médicos municipales para Tepatitlán de Morelos, Jalisco De igual manera, se autoricen los demás puntos del dictamen anexo Inciso I, dictamen de la Comisión de Seguridad Pública para que se autorice la celebración del convenio de colaboración con el Centro Estatal de Evaluación y Control y Confianza adscrito al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de conformidad a lo establecido en el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento Fortaseg 2018, de acuerdo al dictamen respectivo Inciso J, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas colegiada con la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se apruebe la creación de los proyectos la realización de las obras y asignación de recursos que se realizarán con el remanente de la línea de crédito autorizada con manobras hasta por la cantidad de 39.952.644 pesos con 57 centavos con cargo a la partida 615, recurso 20.103 de las obras que se describen en el dictamen respectivo Inciso K, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas colegiada con la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2018 de 534.944.586.83 centavos a 536.613.801 pesos con 92 centavos de acuerdo al dictamen anexo Punto número 6 Solicitud del Síndico Municipal Salvador Peña Gutiérrez para que se apruebe el decreto número 26.750 diagonal 61ª diagonal 18 aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco mismo que sea anexa mediante el cual se reforman los artículos 35 bis, 37 y 59 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar en la forma y términos que se desprenden del dicho documento Punto número 7 Varios Número 1 Solicitud de la Fracción de Movimiento Ciudadano por parte de Héctor Hugo Bravo Hernández Presidente Municipal y de la Comisión de Seguridad Pública Es cuanto señor Presidente Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día Les solicito levantar sus manos si están de acuerdo en la aprobada del orden del día Se aprueba por unanimidad Pasamos al siguiente punto que es el número 3 Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura con fecha del 18 de abril de 2018 por la razón de que con anticipación se nos entregó una copia de la misma Les pido levantar sus manos si están de acuerdo en omitir la lectura Se aprueba por unanimidad Asimismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del dicho acta Les solicito levantar sus manos si están de acuerdo en la aprobada del contenido del dicho acta Se aprueba por unanimidad Pasamos al siguiente punto que es el número 4 Lectura de turno de comunicaciones e iniciativas Por lo que les solicito al Secretario General nos haga favor de darle lectura Sí señor Presidente Punto número 4 Inciso A Oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez Síndico Municipal Mediante el cual da a conocer el oficio número 1743 Diagonal 61 Suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco Donde remite los acuerdos legislativos números 1743-61 y 1745-61 Siendo los siguientes Número 1 1746-61 Que se reglamente y promueve el cumplimiento de medidas de seguridad para los ciclistas El turno es propuesto por el Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Reglamentos Colegiada con la de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura Número 2 1745-61 Que se promuevan y fomenten las inscripciones extemporáneas en el Registro Civil Mediante la extensión del cobro por la emisión de constancias o certificaciones de inexistencia de nacimiento Para su conocimiento, en virtud de que estas recomendaciones ya se encuentran atendidas a través del Acuerdo de Ayuntamiento Número 1049-2015-2018 ¿Es cuánto? Les pido que los humanos están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos Se aprueban por unanimidad Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes Por lo que le solicito al Secretario General de Inicio, leyendo el inciso A Sí, señor Presidente Inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Para que, primero Se autorice el proyecto ya ajustado del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de la Ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco Con fundamento lo establecido en los artículos 98, fracciones 5, 6 y 7 Y 116 del Código Urbano para el Estado de Jalisco Segundo Se autorice la publicación en la Gaceta Municipal Y se turnen al Registro Público de la Propiedad para suscripción ¿Es cuánto? Adelante, la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Tienes el uso a la voz Muchas gracias, señor Presidente, por cederme el uso de la voz Buenos días, compañeros, personas que nos acompañan hoy en este recinto Pues bien, este punto lo vimos en la sesión pasada Votamos porque lo íbamos a votar hasta la siguiente sesión Ya que nos llegó una petición de parte del Colegio de Arquitectos y Abogados Abogados, no, de Ingenieros, perdón Que querían revisar el Plan de Desarrollo que se había realizado Entonces ya ellos lo revisaron Y pues no hubo ninguna objeción de su parte Entonces es por eso que lo volvemos a presentar para ya aprobarlo aquí en Cabildo Le solicito, por favor, levantar su mano Adelante Sí, nada más para sustentar el punto que presentamos Bueno, que presenté como regidor en la sesión pasada En relación al escrito de fecha 18 de abril que ellos nos presentaban Por aquí lo tengo Nada más corroborar, regidora Sería bueno tener alguna constancia, alguna minuta de la reunión Donde ellos recibieron, pues, posterior al escrito del 18 de abril Como un sustento de la aprobación que tendremos el día de hoy No sé si exista una reunión, un oficio Si existe un documento de planeación donde se les hizo llegar Al igual que a nosotros, lo que se anexa Igual lo podemos pedir para que lo traigan ahorita Sí Está bien, gracias Nos comprometemos a que ahorita lo tengan en sus manos los regidores para que veanlo Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo quedará de la siguiente manera Primero, se autoriza el proyecto ya ajustado del Plan de Desarrollo Urbano Del Centro de Población de la Ciudad de Tapatilán de Monedos, Jalisco Con fundamento a lo establecido en los artículos 98 Fracciones 5ª, 6ª y 7ª y 116 del Código Urbano del Estado de Jalisco Segundo, se autoriza la publicación en la Gaceta Municipal Y se turna el registro público de la propiedad para su inscripción Les solicito el Secretario General de Lectura El punto siguiente correspondiente al inciso B Señor Presidente, el inciso B es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Donde solicita, se autorice la modificación del Acuerdo 838-2015-2018 De fecha 6 de septiembre de 2017 para quedar de la siguiente manera Primero, se autoriza la ciudadana Bertalicia Gómez Amézquita En su carácter de Administrador General Único para representar a la empresa denominada Colinas del Roble S.A.D.C.B. Estriturar a favor del municipio de Tapatilán de Monedos, Jalisco Una superficie de 8.795 m2 como área de cesión para destinos Y una superficie de 15.137 m2 como área de cesión para vialidades Del desarrollo habitacional denominado Colinas del Roble Ubicado al oriente de esta ciudad de Tapatilán de Monedos, Jalisco Segundo, se facultan los representantes del municipio de Tapatilán de Monedos Los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez Y Lucía Lorena López Villalobos En su carácter de Presidente Municipal, Síndico Municipal Y Secretario General respectivamente Para que firmen la escritura correspondiente La cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante Es cuanto Adelante, regidora Rosa Granada, de su manera Tienes el uso de la voz Muchas gracias, señor Presidente Pues bien, este es un acuerdo Que se realiza ya que Anteriormente Esta petición se había recibido por parte del señor Margarito Paredes Navarro Él nos hace llegar otro escrito donde solicita Que ahora se cambie Y se autorice A la ciudadana Bertalicia Gómez a Mézquita Que es quien representa ahora A la empresa denominada Colinas del Roble Para que puedan escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Esta superficie de 15 mil 137 metros cuadrados Ellos nos presentan una copia de la sociedad anónima que existe Y también una copia de su acta de matrimonio Es solamente la solicitación de cambiar el nombre A Bertalicia Gómez a Mézquita Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en la prueba del punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo quedará de la siguiente manera Se autoriza la modificación del acuerdo número 838-2015-2018 De fecha 6 de septiembre del año 2017 De conformidad con el dictamen anexo El solicitor secretario general de lectura El punto siguiente correspondiente al inciso C Señor presidente El inciso C es un dictamen De la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Para que se autorice en base a lo que establece el artículo 33 434 del reglamento de sonificación para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco En relación al proyecto definitivo de urbanización del fraccionamiento Jardines Providencia De esta ciudad Donde los predios ubicados al lado noroeste de la calle Tabachín Con uso de suelo mixto de nivel barrial intensidad media MB3 Deberán tener una restricción frontal de 5 metros Cabiendo la posibilidad de que en la edificación en planta alta Pueda volarse 2 metros sobre el área de restricción frontal Dando como resultado una restricción frontal de 3 metros A partir de la planta alta Únicamente para los predios localizados al lado noroeste de la calle Es cuanto Adelante, regidora, la serie presidencia de Plano Integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Tiene su uso Muchas gracias, señor presidente Bueno, muy buenos días a los que nos acompañan Nada más comentarles que es una solicitud por parte del administrador De Quinto Elemento Inmobiliario, SADCB En donde se hizo la solicitud de visto bueno del arquitecto Alfredo Hernández de Planeación Y lo da como positivo Tenemos en la comisión Que se aprobó por mayoría Habiendo solamente una abstención Entonces, nada más, es cuanto, señor presidente Lo dejo a su valoración Muchas gracias Le solicito, por favor, levantar sus manos Si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Abstenciones Se aprobó por mayoría Ok El acuerdo quedará de la siguiente manera Se autoriza en base a lo que establece el artículo 33 Cuadro 34 del reglamento de zonificación Para el municipio de Tepeclando, Morelos, Jalisco En relación al proyecto definitivo de urbanización De inflacionamiento jardines providencia de esta ciudad Lo que se expone en el dictamen que se anexa Le solicito al secretario general de lectura El punto siguiente correspondiente al inciso D Señor presidente, el inciso D es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Colegiada con la Comisión de Hacienda y Patrimonio Donde solicita Primero Se autoriza la creación del proyecto La realización de la obra Su respectiva reprogramación y transferencia del proyecto Ocultamiento de servicios telefónicos en la calle Hidalgo Por parte de la empresa Telmex Con una aportación municipal por la cantidad de 72.909.66 pesos Segundo Se autoriza realizar las siguientes transferencias y reprogramaciones Con el fin de dotarlo de recursos al proyecto citado con la anterioridad Una transferencia de 30.000 pesos Y luego una transferencia de 6.000 pesos Otra de la cuenta 519 de 10.000 pesos Y otra de la 332 de 26.909.66 Generándose un total de 72.909.66 Tercero Se autoriza a portar a la empresa Teléfonos de México S.A.B. La cantidad de 72.909.66 Como pago en la empresa antecitada Por el ocultamiento de servicios telefónicos por la calle Hidalgo ¿Es cuánto? Bien, también se aprobó Esta fue colegiada haciendo patrimonio Con obra pública Que es parte del proyecto pues de mejora de la calle Hidalgo Como ya se mencionó es el ocultamiento Donde Telmex amablemente Puso la mayoría del proyecto Para que no le costara al municipio El municipio solamente está aportando esta cantidad Adelante regidor Buenos días a todos, gracias Nomás una pregunta Me surge de este presupuesto ¿Este presupuesto específicamente Es para cableado, mano de obra, no? Ahí viene el proyecto Nosotros con esa aportación Estamos aportando Aparte de mano de obra El cableado El material lo puso al 100% la empresa Ok ¿Es exclusivo para mano de obra? Para mano de obra y excavación Gracias, regidor Le solicito por favor Levanten sus manos Si están de acuerdo En aprobar el punto expuesto Abstenciones En contra Se aprueba por mayoría El acuerdo quedará de la siguiente manera Se autoriza la creación del proyecto La realización de la obra Su respectiva reprogramación Y transferencia del proyecto Ocultamiento de servicios telefónicos En la calle Hidalgo Por parte de la empresa Telmex De acuerdo al dictamen Así como los demás puntos Es especificados en el mismo Le solicito al secretario general De lectura El punto siguiente Correspondiente al inciso E Señor presidente Es un dictamen De la Comisión de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas Colegiada con la Comisión De Ciencias y Patrimonio Para que se faculten Los representantes Del municipio de Tepatitlán De Morelos, Jalisco Los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos Fernando Ibarra Reyes Y Gustavo Navarro Castellanos En su carácter De presidente municipal Síndico municipal Secretario general Encargado de la Hacienda Y Tesorero Municipal Y director de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas Municipales Respectivamente Para efecto de que Suscriban el convenio Con el gobierno federal Y estatal A través de sus respectivas Secretarías de Cultura Para la aplicación Del programa de fondo De apoyo A comunidades Para la restauración De monumentos artísticos De propiedad federal Foremova Es cuanto Adelante Presidenta De la Comisión De Desarrollo Urbano Y Obras Públicas Tienes el uso Muchas gracias Señor Presidente Pues bien Como aquí se menciona Este punto es para que se lleve a cabo La firma de este convenio Que se llevará a cabo Con Foremova El municipio aportará 150 mil pesos Se recibirán 250 mil pesos Por parte del Estado Y hasta 600 mil pesos Por parte de Foremova Aquí se nos anexa una copia Para que puedan leer los montos Y lo que especifica el convenio Que se va a llevar a cabo Con esto Para poder realizar La reparación De la cúpula De la parroquia Es cuanto Señor Presidente Adelante Regidor Gracias Presidente Si lo estuvimos analizando En la comisión Yo quiero ser muy específico Muy claro en mi comentario La propuesta de participación En este programa Hasta un millón de pesos Es en dos proyectos Al menos así viene La cúpula José De la parroquia de San Francisco Y la otra propuesta Hecha por el Señor Cura Emiliano Es para la restauración De lo que conocemos Como Hospital de Jesús Sin embargo En la propuesta Hecha por el Señor Cura Y promovida por el Señor Cura Es para la restauración De este inmueble Como un centro cultural Quiero ser muy claro En mi comentario En lo siguiente Estamos aprobando En esta sesión Y por eso Mi voto será a favor El participar En el programa Sin embargo Sin embargo En la comisión En lo personal Y algunos compañeros regidores De diferentes fracciones No estábamos claros O no teníamos información completa En cuanto al proyecto Del centro cultural Y yo quiero pensar Y yo quiero pensar Presidente Y me corrige si me equivoco Que en un momento Subsecuente Se aprobaría Y el recurso Para ejecutar En qué proyecto Así es Dicho de otra manera Mi voto será a favor De participar En el programa De ¿Perdón? ¿Se reforía el nombre? Foremova Foremova Tiene un nombre medio curioso En el programa De Foremova Sin embargo Reservaría pues Mi decisión En cuanto a un segundo momento De aprobar Los proyectos específicos Específicamente En el centro cultural Hasta que conozcamos La situación jurídica Del inmueble El proyecto del inmueble Y quién se encargaría Del mantenimiento Y el objeto propio De un inmueble Que es tan valioso Para todos los tepahitlenses Y que pudiera tener Una utilidad muy grande Dentro de la cultura De la difusión cultural Y como patrimonio Propiamente arquitectónico Del municipio Así es Me he agradecido Yo creo que Como lo comentó El regidor Alejandro En la comisión De centro y patrimonio Surgieron muchas dudas El interés también Por recuperar Este edificio Que es Pues del municipio De Tepatitlán Donde Lucía La secretaria general Ha estado realizando Las investigaciones Pertinentes Que todo el mundo Tenemos conocimiento Que es un edificio Federal Este No se Cuentan con escrituras Pero nos hemos enterado Llegaron rumores De que ya hay comités Que ya están trabajando Para Y lo platicaba yo ahorita También con la responsable De cultura Con la regidora aberta Estábamos viendo Ahorita el tema Pues de tener una reunión A la brevedad posible Para darle seguimiento Al uso Y destino Del edificio Del hospital de Jesús Que muchos Tepatitlenses no saben Pero actualmente Ya no es un hospital Ya tiene aproximadamente Ocho meses Que no hay nada De servicio médico En el hospital de Jesús Entonces yo creo que Si Es un inmueble Muy importante Para el municipio Y como lo mencionaba El regidor Alejandro Tenemos que ver Quien se va a ser responsable Quien le va a dar Un seguimiento Y todos estuvimos De acuerdo La regidora Alejandra Y yo Tendremos una reunión Para la próxima sesión De cabildo Tener la información Pertinente Para ustedes Y la ciudadanía Muchas gracias Adelante regidor Gracias Gracias El edificio ya no fue La reunión Estaba De una manera Destinada Y que ahora Ya se esté Esté tomado Para contar Incluso darle Nombre Ya tiene nombre El centro cultural Y asistencia No sé No sé Si cuando menos En su momento Se informó O cuando La autoridad Yo creo que Si es grave Por lo que Represente Econógicamente Ese edificio Y por lo atractivo Que le resulta A la ciudad Hacerse Cabe Yo considero Aparte De Por lo atractivo Que Que se investigue La situación En la que está Pudiera ser Que a lo mejor Sea correcto Lo que está Pretendiendo Pero Si tiene que llevar El aval Y el respaldo De la autoridad Municipal Porque Si sofre Esto Parece que ya Alguien Se siente Con facultades Para tomar decisiones Ese edificio Sin tomar En cuenta De la autoridad Municipal Yo creo que Es importante También La participación De la Secretaría General Para que De forma Y tamaño A este A esta situación Y si Pasa Si dejamos Que pase El tiempo Se termina Esta administración Y no se hace Nada Se va a quedar Que ya va a haber Un momento De ese Ese También Que permanece Y que puede Seguir Estando A la corta Función No está Desfavillado Que es un Ese Un Proyecto Sin embargo Si tiene que Cade Claro Que es Autoridad O Esa Autoridad Municipal Entonces Reiterar Esa parte Es un Ejercicio Que se Atene Desde 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 Decir Que si tuvimos Reunión La regidora Alejandra Un servidor Y por parte De la iglesia Pero no se Llegó a ningún Acuerdo Ni se tomó Ninguna decisión Sino Se estuvieron Trabajando En diferentes Puntos de vista Solamente Verdad regidora Nunca Con algo Específico Para que Ya ahora Hasta que nos Llegue esta solicitud A la comisión Y nos sorprende Pues Como lo mencionan Y como nos Sorprendimos todos Efectivamente No yo De regidora Que usted Comentó Que si ya Estábamos Enterados Tuvimos Reuniones Pero no se Tomó Ninguna decisión Fue hace Nueve meses Cuando más o menos Platicamos Este tema Sé que se están Tomando Decisiones Por eso La preocupación De todos Los de la comisión En la cual También usted Participa De darle Seguimiento A esto Y la maestra Alejandra Se involucrará Ya conmigo Para poderles Tener información En la próxima Sesión Adelante Regidora Susi Sí Muchas gracias Recordar Que en la comisión No fue Aprobado Que se Integrara Este asunto Hasta no Tener La certeza Jurídica Del inmueble Al día De hoy A mí En lo personal No me ha llegado Ningún documento En donde diga Que tal asociación O fulano O tal patronato O el gobierno O quien sea Tenga La posesión La propiedad Etcétera Necesitamos Tener la certeza Jurídica Para poder Aprobar Un convenio De esta magnitud En el inmueble Del hospital De Jesús Si es lo contrario Estaríamos generando Antecedentes Que luego Complicarían Las cosas Para poder Este En algún momento Dado Determinar Quien tiene El poder Sobre ese Inmueble Reitero Yo Mi posición Que tuve En la comisión Yo No Estoy de acuerdo En En aprobar El convenio Donde se integre Este tipo De restauración Solamente La cúpula José O a lo mejor Algún otro Inmueble Que requiera Urgentes Reparaciones Como es el caso De la presidencia Municipal Que desde hace Mucho tiempo No tiene Restauración ¿Verdad? Esa es mi postura Yo no sé Cómo va a ser votado Este La votación De hoy Así que De la comisión Usted Pertenece a ella Donde lo del hospital De Jesús No se iba a integrar Es que toda la documentación Que aquí viene Y el acuerdo Que está planteando Viene Integrado Todo Pero En el acuerdo No viene Viene la documentación Como se presentó No viene No viene No Yo aquí En el En el En el En el En el Como se nos presenta En el En el proyecto De convenio Nada más Incluye La cúpula José Así es Si está en el convenio En la Como quedamos En la comisión Todos los regidores En la cláusula Segunda La cláusula Segunda Sí es segunda La instancia cultural Estatal aportará La cantidad De doscientos mil pesos El municipio aportará La cantidad De cincuenta mil pesos Para que se apliquen De manera directa A la parroquia De San Francisco De Asís Ubicada en la calle Jesús Reynoso Así es Así viene Si es así Por eso Yo entiendo Que los programas A veces tienen Términos fatales Que si no le entras Los pierdes Eso lo entiendo Pero sí ser muy cuidadosos Que el recurso Y el convenio Que se firme Síndico Sea muy específico En la parroquia De San Francisco En la cúpula José Y yo creo que Con eso Lo salvamos Y sería la mitad Del recurso El medio millón No el millón completo Así lo entiendo yo No sé si me equivoco Por eso Yo le decía ahorita A la regidora Alejandra De la prioridad Pues yo tampoco Quiero que se pierda El recurso Estoy completamente De acuerdo Que el hospital De Jesús Necesita Mantenimiento Necesita una rehabilitación Que es un edificio Histórico Del municipio Entonces lo tenemos Que rescatar Me queda claro Ver las formas Y ver el fondo Y ver la utilidad Que se le va a dar En la siguiente sesión Lo estaremos discutiendo Para que este recurso No se pierda pues Que todavía no lo tenemos obtenido Estamos solicitándolo Para poder Pues apoyar Es como ahorita Lo menciona el regidor Alejandro La parroquia de San Francisco Es un edificio Pues yo creo que Uno de los más representativos Del municipio Y estuvimos todos De acuerdo En el apoyo Para una de las nuevas Cúpulas De la iglesia Les solicito Por favor levantar sus manos Están de acuerdo En aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo quedará De la siguiente manera Se faculta a los representantes Del municipio de Tepetlán De Moneros, Jalisco Para efectos De que suscriban El convenio Con el gobierno federal Y estatal A través de sus respectivas Secretaría de Cultura Para la aplicación Del programa Del fondo de apoyo A comunidades Para la restauración De monumentos artísticos De propiedad federal Fora Mova Les solicito El secretario general De lectura Al punto siguiente Correspondiente Al inciso F Sí señor presidente Este es un dictamen De la comisión De desarrollo económico Donde solicita Primero Se autoriza La celebración Del convenio De colaboración Entre el municipio De Tepetitlán De Moneros, Jalisco Y Nacional Financiera Para la impartición De cursos De capacitación De empresarios Y emprendedores De esta ciudad El cual tendrá Vigencia A partir de la fecha De su firma Y hasta el 30 De septiembre De 2018 Segundo Asimismo Se facultan Los representantes Del municipio De Tepetitlán De Morelos, Jalisco A los ciudadanos Hector Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos Y Fernando Ibarra Reyes En su carácter De presidente municipal Síndico municipal Secretario general Y encargado De la hacienda Y tesorero municipal Respectivamente Para que suscriban Dicho instrumento jurídico Es cuanto Bien, también se pasó Esto dentro de la comisión De hacienda y patrimonio Fue votado Ah, perdón Adelante Regidor A la serie Presidora Presidenta De la comisión De desarrollo económico Tiene el uso Muchas gracias Señor presidente Bueno, nada más Comentarles Que este convenio Nada más Lo está solicitando Últimamente Porque año Con año La finza Se encarga De dar cursos A emprendedores A empresarios Micro Y a mediana empresa En esta ocasión Solicitaron un convenio Con el municipio Para llevar a cabo Esos dichos cursos Y es nada más Levantar la mano Y decir que sí Queremos participar Para que sigan Proporcionando sus cursos A las pequeñas y medias Empresas de Tepatitlán Les solicito Por favor Levantar su mano Si están de acuerdo En la prueba Del punto expuesto Se aprueba Por unanimidad De los presentes El acuerdo Queda de la siguiente manera Se autoriza La celebración Del convenio De colaboración Entre el municipio De Tepatitlán De Morales Jalisco Y Nacional Financiera La fin Para la impartición De cursos De capacitación Empresarios Y emprendedores De esta ciudad La cual tendrá Vigencia A partir de la fecha De su firma Y hasta el 30 de septiembre Del 2018 De acuerdo Con dictamen Anexo La solicita El secretario general De lectura El punto siguiente Correspondiente Al inciso G Señor presidente Es un dictamen De la comisión De reglamentos Para que Primero Se apruebe La aprobación Del reglamento Para la atención De discapacitados En el municipio De Tepatitlán De Morelos En virtud De que La aprobación De la aprobación Perdón En sesión Ordinaria De ayuntamiento Del reglamento Para la atención Inclusión Y desarrollo integral De personas Con discapacidad En el municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco Con fecha Del pasado 4 De abril De 2018 Mediante acuerdo Número 1190 Guión 2015 Diagonal 2018 Segundo Asimismo Se deroguen Todas las disposiciones Reglamentarias Que se opongan Al nuevo ordenamiento Es cuanto Adelante Regidor Cristóbal Muñoz Jiménez Presidente De la comisión De reglamento Tiene un suelo Muchas gracias Señor presidente Compañeras Y compañeros Regidores Pongo en consideración De ustedes Un dictamen Emitido Por la comisión Edilicia De reglamentos Y que hoy Es presentado Ante ustedes Consistente En la abrogación Del reglamento De atención A discapacitados En virtud De que en sesión De ayuntamiento Del pasado 4 de abril Del año en curso Ha sido aprobado El nuevo reglamento Para la atención Inclusión Y desarrollo integral De personal Con discapacidad En el municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco Por lo cual Solicito Si tienen a bien Aprobar este dictamen En los términos expuestos Ya que No se abrogó Cuando se aprobó El nuevo Entonces pueden Entrar en conflicto Por lo tanto Lo pongo a su consideración Es todo Señor presidente Lo solicito Por favor Levantar su mano Si están de acuerdo En aprobar El punto expuesto Se aprueba Por mayoría Por unanimidad El acuerdo Quedará de la siguiente manera Se aprueba La abrogación Del reglamento Para la atención De discapacitados En el municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco De conformidad Con el dictamen Respectivo Le solicito El secretario general De lectura El punto siguiente Correspondiente Al inciso H Sí señor presidente Dictamen de la comisión De reglamentos Para que Primero Se apruebe Abrogar el reglamento Interno De servicios médicos Municipales Vigente Segundo Se apruebe En lo general Y en lo particular El nuevo reglamento De servicios médicos Municipales Para Tepatitlán De Morelos Jalisco Tercero Se derogen Todas las disposiciones Reglamentarias Que se opongan Al ordenamiento Que nos ocupa Cuarto Se ordena la publicación De dicho reglamento En la Gaceta Municipal Para que surta Los efectos legales Al día siguiente De su publicación Y quinto Se remita Mediante oficio Un tanto Del presente reglamento Al honorable Congreso Del estado De Jalisco De conformidad A lo dispuesto Por la fracción Séptima Del artículo 42 De la ley Del gobierno De la administración Pública municipal Una vez Publicado En la Gaceta Municipal Es cuanto Señor presidente Adelante Regidor Cristóbal Muñoz Jiménez Presidente De la comisión De reglamentos Tienes el uso De la voz Muchas gracias Señor presidente Igualmente A todos mis compañeros Y compañeras regidores Quiero poner igualmente A consideración De este pleno El dictamen Cuyo análisis Y estudio Se llevó a cabo En la comisión Edilicia De reglamentos Y que hoy Es presentado Entre ustedes Y este Y este se trata Del reglamento De servicios médicos Municipales Para Tepatitlán De Morelos Jalisco Haciendo un análisis Y siguiendo El trabajo anterior De mi antecesor El licenciado Padilla Estuvimos observando En la comisión Y considerando La prioridad De brindar servicios Médicos de calidad Y con calidez Se ha considerado Dar una nueva Estructura interna Y la generación De un gran compromiso De los servidores públicos Que elaboran en esta área Con el fin De lograr Que los servicios Médicos municipales En Tepatitlán De Morelos Jalisco Sean eficientes En beneficio De los empleados Públicos Del municipio Y la promoción De la salud En la comunidad Tepatitlense El presente Ordenamiento Pretende establecer Las bases Normas Y procedimientos Para brindar Y recibir El servicio médico Lo cual En su oportunidad Servirá de base Para normar En lo particular La organización De la unidad De servicios médicos Y contemplar Las mejoras Necesarias Para ser integradas En dichos servicios Con el fin De agilizar Y eficientar El tiempo De atención Médica De los pacientes Así como El servicio Y abasto Oportuno De los medicamentos Necesarios Cabe agregar También Quiero comentar Que esta propuesta Fue integrada Con la participación De la oficialía Mayor administrativa Y la jefatura De servicios médicos Por lo que Consideramos Que este reglamento Cubre las necesidades Y nuevas circunstancias Del municipio De Tepatitlán En el tema De los servicios médicos Municipales Por tal motivo Compañeras y compañeros Señor Presidente Pongo a su consideración Y solicito De la manera Más atenta Si tienen a bien Apoyar esta propuesta Estos cuantos Señor Presidente Muchas gracias Regidor Les solicito Por favor Levantar su mano Si están de acuerdo En aprobar El punto expuesto Se aprueba Por unanimidad El acuerdo Quedará De la siguiente manera Primero Se aprueba Abrogar El reglamento Interno De servicios médicos Municipales Vigente Segundo Se aprueba En lo general Y en lo particular El nuevo reglamento De servicios médicos Municipales Para el municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco De igual manera Se autorizan Los demás puntos Del dictamen Anexo No solicito El secretario general De lectura El punto siguiente Correspondiente Al inciso J Sí señor Presidente Es un dictamen De la Comisión De Desarrollo Urbano Y Obras Públicas Colegiada Con la Comisión De Hacienda Y Patrimonio Donde solicita Primero Se aprueba La creación De los proyectos La realización De las obras Y asignación De recursos Que se realizarán Con el remanente De la línea De crédito Autorizada Con manobras Hasta por la cantidad De 39 millones 952 mil 644 pesos Con 57 centavos Con cargo A la partida 615 Recurso 20 mil 103 Con las De las obras Que se describen A continuación Pavimentación En concreto Hidráulico En la calle Mariano Jiménez Entre González Gallo Y Gómez Morín Ay perdón Me brinqué Perdón Lo puedo regresar Marco por favor Inciso Y Dictamen De la Comisión De Seguridad Pública Para que Primero Era para Estar Atentos Porque luego A veces Primero Se autoriza La celebración Del convenio De colaboración Con el Centro Estatal De evaluación Y control De confianza Adscrito Al Secretaría De Ejecutivo Del Consejo Estatal De Seguridad Pública Y el municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco De conformidad De conformidad De conformidad A lo establecido En el anexo Técnico Del convenio Específico De adhesión Para el otorgamiento Fortasec 2018 Segundo Se facultarán Se solicitó Por favor Levantar En su mano Están de acuerdo En aprobado Punto expuesto Se aprueba Por mayoría Regidora Berta Unanimidad El acuerdo Quedará De la siguiente Manera Se autoriza La celebración Del convenio De colaboración Con el Centro Estatal De evaluación De control Y confianza Escrito Al Secretario Ejecutivo Del Consejo Estatal De Seguridad Pública Y el municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco De conformidad A lo establecido En el anexo Técnico Del convenio Específico De adhesión Para el otorgamiento Fortasec 2018 De acuerdo Al dictamen Respectivo Le solicitó Secretario General De lectura Al punto Siguiente Correspondiente Al inciso J Si señor Presidente Entonces Desde donde Le continúo Desde las obras Solo vuelvo a leer Este Bueno Ya es Dictamen De la Comisión De Desarrollo Urbana Y Obras Públicas Colegiada Con la Comisión De Hacienda Y Patrimonio Es para las Obras Con el remanente Del crédito De Banobras Y voy a Enlistar Las obras Que se van a hacer Pavimentación En concreto Hidráulico En la calle Mariano Jiménez Entre González Gallo Y Gómez Morín En la cabecera Municipal Por un monto De hasta Cuatro Millones Cien Mil Pesos Construcción De carril Central Sur En concreto Hidráulico En el circuito Interior Su Santidad Juan Pablo Segundo Entre el Boulevard Acatic Y Claveles Aquí en la Cabecera Por cuatro Millones Hasta por Cuatro Millones Cuatro Cientos Mil Pavimentación En concreto Hidráulico En calle Toledo Entre Tomás González Y doctor Ernesto Vallardo Casillas Por una cantidad Nueve mil Quinientos Pavimentación En concreto Hidráulico En calle Pedro Moreno Entre Jota Luis Velasco Y Avila Camacho Hasta por Tres millones Quinientos Mil Pavimentación En concreto Hidráulico En calle Donato Guerra Entre Emilio Carranza Y Abasolo Hasta por Tres millones Seiscientos Mil En las Delegaciones Es Pavimentación En concreto Hidráulico De la calle Zaragoza Entre Herrera Y Cabero Y Almaraz Aquí en la Delegación De Mezcala Perdón Por hasta Un millón De pesos Pavimentación En concreto Hidráulico De la calle Matamoros Entre el Dama Y Calle Sin Nombre Y Calle Javier Mina Entre Matamoros Y Cinco De Mayo Y Calle López Mateos Entre Iturbide Y Juan Hernández En la Delegación De San José De Gracia Hasta por Cuatro Millones Pavimentación En concreto Hidráulico De quinientos Metros Lineales Sobre la Calle J. Inés Morales Partiendo De la Calle Francisco Madero De la Delegación Municipal De Pegueros Hasta por Cuatro Millones Y Pavimentación En concreto Hidráulico De la Calle Allende Entre Morelos Y Padre Pío En la Delegación De Tecomatlán Hasta por Un millón De pesos Segundo Se autoriza La dirección De obras Públicas Municipales Llevar a Cabo La Licitación Contratación Ejecución De las Obras Mencionadas Según Lo dispuesto En la Ley De Obras Públicas Del Estado De Jalisco Y sus Reglamentos Y demás Leyes Relativas Y Aplicables Es De Isacro La Discución De La Ley De Luz En De Se Incluso Trae Tanto Mal La Discución De Los Proyectos Y Es 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 En El 3 La En La calle Por Entre Tomar González Y Por Torre Néstor Vallado Según Yo Digo No Sé Se Tendría Que Acustar El Presupuesto Porque La Propuesta Inicial Era Hasta Barcelona Era Una Cuadra Menos Hasta Barcelona Granada Si Es Granada Si Por Así Y El Presupuesto Fue Hecho Como Se Es 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 Está 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 Pasado No Tiene Sentido De El Ah No Claro Que No Entonces Tendría Que Ajudarse La Caridad Supongo O Corregir Si Es Esa Misma Pregunta La Tenía Usted Se Habló Con El Director De Oblas Públicas Cuando Se Hizo La Revisión Y Está Perfectamente Arreglado Como Viene Plasmado En En El Dictamen Pero Es Como La Entre Calle Como Me De Entender No Es Ajá Ajá Es Un Pedacito Nada Más A partir De La Calle Granada Y Hasta La Avenida Toro Acro Vaya Ya Tiene Desde Barcelona Entonces Si Es Desde Barcelona Entonces Ya Casi 50% De El Trazo De La Calle Entonces Si Esos 6 Millones Están Hechos Para Por decirlo Así La 4 Automáticos De Estas Dos Cuadras Supongo Yo Que Hay Que Ajustarlo O Se Estaría Haciendo Completo Si Estoy Hago Que Según Yo No Tendría Necesidad De Hacer Claro Adelante Giro Si Aquí Aquí no hay más que Pudieran ser Uno de Dos Errores Que Tendría que Corregirse Estoy Totalmente De Acuerdo Uno O El Presupuesto Es Correcto Pero El Tramo Está Incorrecto Y Tendría que Corregirse Los 6 Millones Para Que Fueran De La Calle Tomás González A La Calle Barcelona Si El Presupuesto Es Correcto Y Lo Que Está Incorrecto Es El Tramo O El Segundo Error Que Efectivamente El Tramo Que Se Maneja No Sea De Todas Las Calles Estas Y Tendría Que Reducirse El Presupuesto Efectivamente Que El Tramo Únicamente Sea Eso Digamos Tres Millones Y Medio De Tomás González A Barcelona Porque Efectivamente De Barcelona Hacia Arriba Y Hay Concreto Si La Memoria No Me Falla Debe Ser De Enrique Navarro No Es Tan Viejo Digo Desconozco En que Condiciones Este Pero No Es Tan Viejo Entonces Habría Que Ahí Corregirlo Presidente Muy Bien El Director De Obra Pública Iba Estar Aquí Saben Que Andan La De Fora Mobile México Si Hay Alguna Modificación Con Esta Calle La Hacemos De Su Conocimiento Si Les Parece Barcelona Si Es complicado Porque Se Hacemos Un Proyecto Que No Es Corre Si Por ejemplo Si Es La Primera Opción Que Se Hizo Con Que Nada Más Se Requiere Hacer Una Parte Van A Sobrar Hacia Los Dos Millones De Tres No Van A Sobrar Y Más Aparte De Los Intereses También Ya Saben Que Los Tenemos Que En Esta Obra Si Quieren Declaramos Un Receso Para Podernos Comunicar Con El Director De Obra Pública Y Saber Que Pasó Si Un Receso De Diez Minutos Y Ahorita Los Regidores De Hacienda Y Patrimonio Pasamos Rápido Aquí Adentro Y Que Nos Explique Sesión De Ayuntamiento Reanulada Continuamos Con El Punto Se Leerán Las Demás Calles Solamente Saldrá Del Paquete De Calles La Toledo Hasta Que Este Bien Fundamentada Con Presidente Entonces El Punto Se Votaría Tal Cual Está Con Excepción De La Obra Número Tres Que Es Pavimentación En Concreto Hidrálico En Calle Toledo Entre Tomás González Y Doctor Ernesto Bayardo Casillas Hasta Por Un Monto De 6 millones 125 mil Se Se Votaría Menos Esa obra Quedaría Pendiente Hasta la Regidor Norberto Levantó Primero La Lo que Acaba De Suceder Con Este El Regidor Norberto Levantó Primero La Mano El Presidente Soy Yo Y Usted Va Hablar Bueno Aquí Teníamos Un Bueno Tengo Un Punto De Vista En El Cual Nos Ponen Los Montos De Las Obras Pero No Nos Anexan Nada De Cuantos Metros Cuadrados De Pavimentación Lleva Lleva Cada Calle No Lo Estén Bien Los Presupuestos Y Veo Que Las Calles Son Calles Que En Realidad Necesitan Nomás Para Anexar Un Poco Más De Información Nos gustaría Que Estuvieran Los Metros Cuadrados De Concreto Hidráulico Que Se Van Anexar A Cada Calle No Para Claro Que Si Con Todo Gusto Se Nos Hacemos Llegar Hoy Mismo Nos Si La Comisión Si Nos Revisamos Los Proyectos Y Los Tramos Si No Lo Más Para Anexarlo Para Los Que No Participamos En La Comisión De Obras Públicas Y Hacienda Y Patrimonio Claro Que Si Más De Información Sobre Sobre Todo Con No No Tengo Respeta Que Estamos Hablando De Una Hora De La Que Estamos Analizando Antes De 6 Billones En Segurito Y Que Nos Comentan A La Quiera Yo Creo Presidente Que Ahí Si Pese Una Llamada De Atención Pues Enérgica O Incluso Que Sea Más Porque Damos De Que No Le damos La Seriedad Que Implica Este Tipo De Asuntos Sabemos Este Punto Todo Que Implica Desgaste La Administración Sabemos Que Los Proyectos Que Se Están Haciendo Bien Las Obras Van Con Perrin Con Las Que Pertenecen A Este Paquete De De Los Re Justos De 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 Y Creo Que Con Este Tito De Detalles Estamos Saliendo De Lo que Habíamos Acordado En su momento No 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 Ignor Enriqui Compando Ingeniero Entonces La Propuesta Es Sacar Este Proyecto Específicamente De La Calle El Poder No Sí Tacarlo No A No A A Pendiente De Votación No se verifique exactamente que es lo que se puede poner en la calle. Me parece correcto eso, me parece razonable. Y lo estaríamos, este recurso que queda, porque ya está la parte de los productos, ya la robamos, este recurso quedaría, como un madre lo estaría aprobando, la totalidad de los 39, casi 40 millones de pesos, quedaría como reserva de ese proyecto. Así es. Probablemente se pueda hacer otro, bueno, que es con el remanente. Ah, con el remanente. Eso es el nivel. Y otro es, es fundamental, yo incluso estaría solicitando los proyectos, antes de que hice el proceso de licitación, con los datos técnicos específicos, de qué es lo que vamos a hacer, para que no haya dudas, y que estas obras no se hagan, pero se hagan de la mejor manera. la otra cosa sería, lo mejor, radical, sería desagendar el truco y pasarlo a la siguiente sesión, ya con todos los datos de estallos. No sé si se te va a dar la posibilidad. ¿Alguien más? Adelante, regidora. Sabemos el trabajo que ha venido realizando las dos comisiones colegiadas. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con Norberto, para mí faltan datos en este dictamen. O sea, yo quisiera tener una justificación de parte de tránsito y vialidad sobre la carga vehicular de las calles que ustedes eligieron para trabajar en ellas. O sea, yo sé que están en mal estado, sin embargo, yo no sé si ustedes tienen un análisis para poder elegir estas calles y poder trabajar en ellas con este presupuesto. Sí se cuenta, pues, maestra, con regidora, con la afectación de las calles en Tepatitlán. Sabemos que hay muchísimas, de verdad, hasta para nosotros como integrantes de ambas comisiones que somos más de 10 regidores en ambas cuando es colegiada, ni ahí, o sea, a pesar de cargas vehiculares o por afectaciones o por todo esto, se tomó la determinación, pues, de las calles de también favorecer a diferentes colonias que no sea todo, porque, por ejemplo, la que está al lado del Colegio Morelos, que tiene muy, la mano es doblada, muy alta carga vehicular, muy fea afectación, pero es una zona que ya se va a arreglar, la de la prepa regional de Tepat, que ya se arregló la Morelos, que, pues, ya van a tener vialidades más sanas, que sabemos que junto a ellas hay vialidades destrozadas, pero por eso se tomó la prioridad de en diferentes puntos de la periferia. También aclarar que no iniciaremos con ninguna obra en Tepat si no están concluidas las que ya tenemos empezadas, las que sí arrancaránse las delegaciones, y yo me comprometo a que el día de hoy, a más tarde o mañana, se les entreguen los proyectos con los metros cuadrados de cada una de las calles que estamos aprobando. Y también la justificación sería buena. Sí, porque, claro, hay muchísimas calles deterioradas, pero ¿cómo justifican haber elegido esas calles para trabajar en ellas? Claro que sí, maestra, por favor. Adelante, regidora. Buenos días, compañeros, señor presidente. Pues, me sumo a la propuesta del licenciado Norberto. Si tienen a bien, se desagende el punto y en la siguiente sesión se nos ponga a consideración, ya que se nos haga llegar toda la información completa con metros, como lo comenta nuestro regidor Enrique, aquí presente, para tomar una mejor decisión. En caso de que no fuera posible llevarla a la siguiente sesión y se sometiera a votación en este momento, quiero dar mi punto de vista. Respeto todo el trabajo que se ha venido haciendo en esas dos comisiones, sobre todo en las obras públicas. Pero en este momento y en momentos anteriores, aprobé la línea de crédito y los montos para que se realizaran todas estas obras. Pero en este paquete de obras, no estoy de acuerdo con la designación de calles que se han elegido. Por lo tanto, mi voto va a ser en contra de este paquete. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Bien, le solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Abstenciones. En contra. Abstención. Una en contra de Berta, una abstención y todos los demás a favor. Se aprueba por mayoría. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se apruebe la creación de los proyectos, la realización de las obras, destinación de recursos que se realizan con el remanente de la línea de crédito autorizada van obras de 39.952.644.57 con cargo a la partida de 615 recursos 2013 de las obras que se describen en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso K. Señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas colegiada con la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2018 de 534.944.586 pesos con 83 centavos a 536.613.801 pesos con 92 centavos. Lo anterior en virtud de los excedentes en la recaudación municipal del ejercicio fiscal 2018 por la cantidad de 1.669.215 pesos con 9 centavos. Segundo, se autoriza transferir del proyecto 131 participación FONTERREC 2018 a partir de 615 recursos 10.100 la cantidad de 606.646.98 y de los excedentes en la recaudación municipal en función de la ampliación presupuestal citada anteriormente la cantidad de 1.669.215.09 sumando dichos importes, la cantidad de 2.275.862.07 recurso que será destinado al proyecto 157 pavimentación de avenida Puerta Vieja, segunda etapa, partida 615, recurso 10.100. ¿Es cuánto? Adelante, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública tiene su uso de la voz. Pues, como bien mencionó la licenciada, este punto es solamente para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos de 534.944.586 pesos con 83 centavos a 536.613.801 pesos con 92 centavos. Para llevar a cabo el proyecto 131 participación FONDEREC 2018 que es de la partida 615 del recurso 10.100 que sería por la cantidad de 606.646 pesos con 98 centavos y de los excedentes de la recaudación se aportarán 1.669.215 pesos con 0.09 centavos dando un total de 2.275.862.07 pesos el recurso que se ha destinado para continuar con la etapa 2 de la avenida Puerta Vieja. Es todo. Bien, esta avenida se concluirá para que ya haya otra alternativa de vialidad donde podrá sacar esta avenida a la carretera Ayahualica de la comandancia de la gasolinera de un lado ya tendrá salida directamente hasta la carretera Ayahualica. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018 de 584.944.586.83 pesos a 586.613.801.92 pesos de acuerdo con el dictamen anexo. Le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente correspondiente al punto número 6. Señor Presidente, esta es una solicitud del Ciudadano Síndico Municipal Salvador Peña Gutiérrez para que se apruebe el decreto número 26.750.61.18 aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mismo que se anexa, mediante el cual se reforman los artículos 35 bis, 37 y 59 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar en la forma y términos en que se desprende dicho documento. Es cuanto. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueba el decreto número 26.756.61.18 aprobado por el H. Congreso del Estado de Jalisco, mismo que se anexa, mediante el cual se reforman los artículos 35 bis, 37 y 59 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar en forma y términos que se desprenden en dichos documentos. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente a varios. Número uno. Señor presidente, esta es una solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano por parte de Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal y de la Comisión de Seguridad Pública, para que, primero, se autoriza la celebración del convenio de coordinación en materia de capacitación y evaluación entre la Fiscalía General del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad a lo establecido en el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento Fortaseg 2018. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos, Fernando Ibarra Reyes y Arturo Gómez Vargas, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal y comisario de Seguridad Pública y Trésito Municipal, respectivamente, para la firma del convenio correspondiente. ¿Es cuánto? Bien, se vio dentro de la Comisión de Ascendio y Patrimonio, es para el convenio de Fortaseg con el centro estatal, como ya lo mencionaba la Secretaría General, para iniciar con la capacitación de los elementos, ya que dentro de los lineamientos de Fortaseg debe de ser dentro de una de estas academias que contamos con una en Jalisco y otra en León, Guanajuato, las más cercanas. Se optó porque fuera la de Jalisco. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio de coordinación en materia de capacitación y evaluación entre la Fiscalía General del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán, de Ambreros, Jalisco, de conformidad al establecido el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento Fortaseg 2018, de conformidad con el dictamen anexo. No habiendo más puntos que tratar, se da por terminada la presente sesión. Siendo las 11 horas con 43 minutos del día 2 de mayo del año 2018, recordándoles a todos los integrantes de este honorable cuerpo judicio, que la próxima sesión con carácter de ordinario tendrá verificación el día miércoles, 16 de mayo del año 2018, a las 10 horas, en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal. Muchas gracias a todos.